La gente siempre precisa encontrar su medio limón o melancia, depende de la constitución. El problema de eso es que para encontrar, se necesita pesquisar. Ahí se complica la cosa porque buscando uno se tropieza mil veces con cualquier clase de engendro, que no es tu engendro complementario. Entonces, a gente fica con ese pirulito enorme en la cabeza, y no encuentras todo solo pelo problema. Hay muchas veces que la gente se llora por la brecha, por la calle, y después de eso, se van a matar a ellos mismos. Yo, yo, personalmente, no me gusta buscar personas. Yo siempre prefiero que las personas me encuentren. Es por eso que yo hago estos videos chatos para la gente encontrar. El problema es que no está funcionando. Si vas a estar solo para siempre, vas a hacerlo. No puedes hacer nada más. Casamiento para los treinta y cinco, hasta los cincuenta. No te marias, vas a perder tu tiempo. Si no te casaste antes de los treinta y cinco, perfecto, no te apures. Si no te casaste después de los cincuenta, perfecto, no te apures. No te apures más. Y después de todo esto, es como, bye bye, mira lo que hice. ¡Vamos! Los cincuenta, perfecto, 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 perfecto. Los cincuenta no hablo de amor porque están todos los días en las redes sociales. Facebook o en Orkut. Si tienes una enamorada, una enamorada, no te apures más, no Facebook. No te apures más. No te apures más. No te apures más. Ok, descargar las fotos de ella es genial. Esto puedes, pero no te apures más. Criaturas de doce, trece años hablando de amor, de desamor. Pero dejaste nada de joder. Hay tantas cosas que puedo hacer en este tiempo. En vez de estar ahí. Vosé no choca como amor, o amor es quien choca con vosé. No me voy llorando porque fulanita te rompió el corazón. Mira, llegas a los treinta. Y desde ahí vas a tener cincuenta años para descorazonarte si querés, ¿entendés? Y vosé olé en Orkut y esas meninas vagabundas mostrando la bunda, mostrando el peito. Todo, todo, todo frente al espelio, él es... Y se dice, de los errores se aprende, de las malas lecciones se aprende. Pero si lees demasiado mal muchas veces, te quedas solterón. Es muy, muy conocida la técnica de tirar fotos. Y los padres de esas, de esas crianza, ellos, ellos no están ni ahí. Es, es muy triste. Yo encontré fotos de una menina calata, desnuda. Y ellos están ahí, sigues viendo. Reniego de lo apurado que están los pendejos. Y después, vosé encontré, eres grávida, ¿no? No, él es un nene que alimenta, que cuida. Eso es súper irresponsable. Comence este video hablando de cómo encontrar la media naranja. Pero no sé, ya me desvíe mucho y que... Te apuras, llegas a los veinte y después, el mundo te parece aburrido. Es absurdo. Con tantos pedófilos rondando en la noche. Esperando que mi medio tomate me esté viendo. Yo voy a finalizar este video aquí con una pregunta. A mensaje. Ficó claro. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina